Soy nacida y criada en el Valle del Cauca pero con raíces santandereanas, mis papás son de Santander, así que crecí como con esas dos culturas, incluso un poquito también de la cultura paisa porque el pueblo donde crecí fue colonizado por antioqueños. Me gusta cantar desde muy pequeña, desde muy pequeña, a escasos tres años ya me había aprendido mi primera canción del señor Antonio Aguilar y con el correr de los años fui descubriendo que sí me gustaba cantar, mi mamá y mi hermana también veían, pues la niña tiene talento, le gusta cantar, no le da pena cantar frente al público, pues por qué no entrar a la Casa de la Cultura del pueblo de Trujillo. Hice parte de la Casa de la Cultura unos años, varios años, también participé en diferentes concursos, me dieron la oportunidad de cantar en ferias, en festivales, aprovechaba también de pronto reuniones familiares y pues ahí como tal empezó mi carrera musical, fueron los inicios de Ximena García alrededor de los 11 años. Terminó el colegio, terminé el colegio y se me presenta la oportunidad de trabajar en un mariachi en la ciudad de Tuluá que queda más o menos a 40 minutos del municipio de Trujillo. Allí inicié una escuela, aprendí demasiado, dejé una familia muy bonita porque al final no solamente son compañeros de trabajo, se vuelven una familia, aprendí muchísimas cosas, como dicen coloquialmente, cogí cancha. Sí, claro. Y me enamoré más del género, definitivamente ahí confirmé de que sí me gustaba y que quería seguir haciendo regional, mexicano y popular. ¿Qué repertorio manejaban ahí? Vicente Fernández, Sané Gabriel, Rocío Durcal, todos esos clásicos espectaculares que nos dejaron los grandes de la música mexicana. También de pronto traíamos canciones de otros géneros, Herencia de Timbiquí, Vallenatos, Al Mariachi como para darle una frescura y también pues llegarle a otro tipo de públicos. Me estrenó como cantautora. Siempre he tenido el apoyo de mi familia desde muy pequeña. Al principio fue muy complicado. Sigue siendo complicado, pero al principio más porque de pronto el apoyo que mi mamá y mi hermana me daban era bajo el desconocimiento, sin recursos. Y no era fácil de pronto abrir muchas puertas, se nos cerraban muchísimas, pero siempre perseverando y luchando por ese gran sueño. Llegó Caramanga también con la ayuda de mi familia, que fueron los que siempre han creído en mí, siguen creyendo en mí y le apostaron también a este proyecto, que ya no solamente es el sueño de Ximena, sino es el sueño de una familia y ya de un equipo de trabajo. La canción nació en el Valle del Cauca, nació en la finca, la escribí un viernes al anochecer. En la finca, en la finca donde vive mi mamá. Ahí nació esa canción. Estaba yo en el mariachi aún. Yo creo que por eso elegí una canción más ranchera, ranchera popular, porque estaba en el mariachi, entonces todos los días escuchaba ranchera y me encanta. De todo ese género. Exactamente. Escribí esta canción en el Valle del Cauca, pero al llegar a Bucaramanga es donde decido ya sacar la canción, grabarla, hacer su video y todo el material fue hecho en Santander y por Santanderianos. Un productor súper talentoso y también es el acordeonero de mi banda, Freddy Pavón, fue el encargado de hacer toda la parte musical. Él es un crack, definitivamente. Y por la parte del video, la parte audiovisual fue dirigida por Javier Valdivieso. En la ciudad de Bucaramanga, en los exteriores, la parte donde salgo de pronto con el caballo, en la zona verde, fue hecha, fue grabada en la mesa de los santos. Y ya hay otra parte, como bar, como de noche, fue en pie de cuesta Santander. En Bogotá estaremos el primero de junio en la discoteca La Gringa, abriendo un show espectacular también. Del gran Carlos Vega, vallenatero, un hombre talentosísimo. Estaremos por allá también haciendo nuestro show. Y da la invitación también súper especial para que me sigan en mis redes sociales como Ximena García Oficial. Vayan, conozcan esta nueva canción y también conozcan un poquito más de esta gran artista. Vayan, conozcan esta nueva canción. 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 Gracias por ver el video.